Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos al Tiempo del Deporte aquí en la RTM. Vamos a comenzar hablando del CFMotril porque ya está confirmado definitivamente la hora del partido del próximo fin de semana. Definitivamente se jugará en el Polideportivo Municipal a partir de las 4 de la tarde. En un principio el Motril había solicitado el cambio de ubicación con el Polideportivo Ejido, el equipo almeriense había accedido, pero la Federación Andaluza de Fútbol ha dicho que no, que se puede adulterar la competición y por ello no ha aceptado ni la solicitud del Motril ni la del Polideportivo Ejido. Por lo tanto, recuerden, el encuentro de la próxima jornada se jugará el sábado a partir de las 4 de la tarde y será en el Polideportivo Municipal para aprovechar la luz. Y también un partido que sin duda es muy importante para los blanquiazules que precisan conseguir la victoria para de esa forma mantenerse en la zona alta de la clasificación, mantenerse en los puestos de playoff, sobre todo después de la derrota sufrida el pasado fin de semana con el Wetterbega por 1 a 0 y el haber acortado distancia este equipo con el Motril. De cara a este partido, Emilio Fajardo va a disponer de la totalidad de los efectivos. Vamos a cambiar totalmente de temática, nos vamos al atletismo porque tenemos que hablar de una de las pruebas más populares y tradicionales que se celebran en nuestra ciudad coincidiendo prácticamente con la Navidad. Estamos hablando de la subida pedestre al Alto del Conjuro que además en esta ocasión cumple su 25ª edición. Una de las pruebas que se ha consolidado como y de las más reconocidas y atractivas a nivel nacional por la que han pasado atletas de rango nacional e internacional. Una carrera que se celebra definitivamente el 15 de diciembre con salida desde la Plaza de la Coronación y llegada al EVA 9 con un recorrido total de 18,5 kilómetros con continua subida. La prueba ya tiene las inscripciones abiertas y han sido presentadas por el teniente de alcalde encargado del área de deportes del Ayuntamiento de Motril, Daniel Ortega Moreno junto a José Miguel García en representación del Club Atletismo Pacito a Pacito. El recorrido discurre por los términos municipales de Motril, Lujar y Hualcho Castel de Ferro y establece dos tiempos de corte. Una hora en el cruce de la Garnatilla, 1.58 en el cruce de Hualcho y como decíamos ya el final que tendrá lugar en el interior del acuartelamiento. El final sale el día 15 de diciembre desde la Plaza de la Coronación a las 10 de la mañana y este año aprendimos de los errores y este año lo que vamos a hacer es que colocaremos tres autobuses justo en la salida y esos autobuses se utilizarán como ropero, cada corredor podrá colocar su mochila en el ropero y los tres autobuses saldrán justo antes de la carrera y les esperarán dentro del EVA 9 porque como novedad este año recuperamos el EVA 9 como meta de la carrera. Me han preguntado en los últimos días, ¿cómo habéis conseguido el EVA 9? Pues es muy fácil, el EVA 9 tiene la predisposición de que acabemos allá arriba. Nosotros teníamos la gana de acabar allá arriba porque el año pasado, pues por plazo empezamos la gestión en el mes de agosto y ya era demasiado tarde y entonces el ministerio no tuvo tiempo, bueno el ministerio, el ejército del aire y del espacio no tuvo tiempo de revisar la documentación y aprobarla a tiempo. Llegamos prácticamente en el mes de noviembre y eso ya era imposible. Pero este año empezamos en enero, nos reunimos con el EVA, subimos allá arriba, nos abrieron las fuerzas, nos dijeron lo que queráis y nosotros pues lo que queramos era acabar allí e involucrar al Escuadrón de Vigilancia Nº 9 en nuestra prueba. Una prueba que con motivo de celebrar el 25º aniversario va a presentar algunas novedades, entre ellas la que todos los corredores tendrán una medalla conmemorativa. Este año va a tener como novedades que recuperaremos las camisetas de maga corta de 42K, van a estar chulísimas. Y queremos, como es la 25ª edición, queremos que haya un pequeño detallido, una medalla para todos los corredores. En la que normalmente en las ediciones anteriores pues no se hacía, pero este año hemos decidido, bueno, siendo la 25ª edición pues vamos también a hacer una medalla para todos los corredores. Evidentemente las tradiciones como son el chocolate con los roscos, pues eso seguirá también dándose a todo aquel que se acerque a la EVA 9, no solo a los corredores. Porque también durante la jornada será una jornada de puertas semiabiertas, no es una base aérea, entonces será de puertas semiabiertas. Todo el mundo que quiera entrar podrá llegar arriba, podrán aparcar los coches, todos los acompañantes de los corredores, quien quiera visitar las instalaciones ese día, pues podrá aparcar los coches en la cuesta de subida antes de la barrera. Y podrán entrar allá a la base, podrán estar en el hangar durante la entrega de premios y justo antes de la carrera, para que la gente pase un rato agradable, habrá una exposición de coches antiguos también que el comandante ha tenido a bien a gestionar para nosotros. Desde el club Pacito a Pacito, José Miguel García ha querido dar las gracias a los ayuntamientos implicados, organismos y entidades que participan en esta edición. Y ha recordado que la prueba tiene un claro carácter solidario. El ayuntamiento de Motril y el área de deporte, porque ya he dicho antes que se portan siempre excelentemente bien con nosotros, y también quiero agradecer a todos los ayuntamientos por los que pasa la carrera, porque no solo pasa en el término municipal de Motril, sino que hay un tramo en el que necesitamos la aprobación también del ayuntamiento de Huachos-Castel y también del ayuntamiento de Lujar. Siempre se portan maravillosamente bien. Y qué decir de la diputación, la diputación es lo mismo, el patrocinio tanto de diputación como de la mancomunidad del puerto de Motril es fundamental para poder hacer la carrera. Porque la carrera también tiene una parte benéfica, que es que destinamos un euro de cada inscripción de los corredores a la Fundación José Carreras contra la Leucemia. Y este año, en caso de que hubiese superávit en la carrera, que normalmente no suele ser, porque siempre está balanceado a cero, probablemente donemos un poquitín más del euro de cada corredor hasta que el presupuesto final sea cero. De igual forma, ha querido dar las gracias a las distintas empresas que colaboran con el evento. Patrocinadores, también su aporte, tanto económico como de material, su merchandising, todos prácticamente desinteresadamente, porque este año ha sido tan fácil como tocar a la puerta, oye, ¿qué tal lo hicimos el año pasado? ¿Querrís patrocinarnos este año otra vez? Y todos han dicho que sí, incluso algunos han incrementado su aportación económica y su implicación en la carrera. Entonces, por ejemplo, la Fundación Balearia, uno de ellos, de Caldón, que nos proporcionará la logística para la entrega de trofeos, perdón, de dorsales en sus instalaciones, al campo, Coca-Cola, como Trans, la SAT, Campo de Granada también, la Caña, que también nos dará un detallito para la bolsa del corredor, Copper, que también se vuelca los últimos años con nosotros, Cupra, Truppia Automotriz, que nos cederá sus vehículos para la carrera, para el control de la carrera, y también tenemos varias empresas, muy pequeñas empresas motrileñas que nos han querido ayudar también, de algunos socios del club, como son la Carpintería Metálica Opesa, la Cristalería Javi Torres y la Farmacia Bernier. Por su parte, el concejal de Deportes, Daniel Ortega, ha señalado que este evento no es solo una prueba deportiva, sino un símbolo de esfuerzo, superación y, sobre todo, una prueba donde prevalece la unión de todos los atletas. He ido a organizar, ya no solo de correr, porque ya de correr es totalmente un reto, esta subida al conjuro, y el hecho de que se hagan 25 ediciones, pues es un reto aún mucho más grande, y ojalá nunca se pierda una carrera como la subida al conjuro, porque a pesar de ser una carrera super dura, porque prácticamente el 90% de la carrera es subida, a la vez es una carrera también super bonita, pasa por unos parajes espectaculares, allá mismo pasé por allí, porque por casualidad tuve que pasar por toda la zona del conjuro, y bueno, hacía un día espectacular, y ojalá este día 15 de diciembre, muy cerca ya de las fechas navideñas, pues tenemos nuevamente la subida al conjuro, una carrera que el aire de deporte acoge con más cariño, porque es una carrera mítica, y a la vez, pues uno de los retos deportivos más grandes que se hacen en esta ciudad. Además, ha aprovechado la ocasión para destacar el compromiso solidario que tiene la prueba. Y nada, decir que la inscripción se hace en la página www.cruzandolameta.es, y que el precio es de 17 euros solamente, que la camiseta, como todos los años, va a estar chulísima, y nada, como bien ha dicho antes, un euro dedicado a inscripción se da para la Fundación Josep Carreras, contra la leucemia, que hace un trabajo excepcional, no solamente para dar a conocer lo que es esta problemática que tenemos tan grande como es la leucemia, sino también para, ese dinero va mucho también para la parte psicológica de esas familias, que por desgracia llega ese tipo de enfermedad a esas casas y esas noticias, pues al final, que no solamente es para el conocimiento de la enfermedad, sino también para intentar que personas que la padezcan o familias, pues que pasen los ratos de la mejor forma posible. Ya lo saben ustedes, será el día 15 de diciembre a partir de las 10 de la mañana, con salida desde la Plaza de la Coronación, llegada en el interior del acuartelamiento del EVA 9 por segunda vez en su historia. Cambiamos totalmente de temática, nos vamos concretamente al voleibol, porque tenemos que reseñar el magnífico papel que han realizado los equipos del club independiente voleibol motril en la última jornada disputada. De un lado, las infantiles de la autoridad portuaria jugaron un gran partido frente al equipo de lotura, resultando ganadoras por 3-2 y después de 5 se han muy disputado. Las cadetes del Opticalia fueron más contundentes frente al Polaris Peligro, ganando su partido de forma cómoda por un 3-0. Por su parte, los juveniles de Como en Casa Motril sumaron dos victorias en una doble jornada del sábado y domingo y en ambos casos ganaron por un contundente 3-0. De esa forma, este equipo de categoría juvenil ya suma cuatro victorias y cero derrotas, con lo que se colocan en lo más alto de la clasificación a la espera de los equipos más competitivos de la Liga. Y vamos a hablar de ayudas y de subvenciones porque vamos a hablar, en este caso, de la Consejería de Deportes y Cultura, que ha destinado más de 2,8 millones de euros este año en apoyar el deporte en la provincia de Granada a través de distintas líneas de subvenciones para infraestructuras deportivas, federaciones y clubes deportivos, así como para el apoyo al deporte escolar y personas con discapacidad o para el deporte de alto rendimiento. En concreto, se han concedido subvenciones a tres entidades locales para las instalaciones deportivas, con un plazo de ejecución de 18 meses para poder reformar y modernizar campos de fútbol, pabellones cubiertos y pistas polideportivas descubiertas, así como piscinas o instalaciones destinadas al deporte. También la Consejería ha financiado hasta el 70% de la inversión en función del número de habitantes del municipio, con un máximo de 200.000 euros. Y también ha dado ayudas a diferentes entidades deportivas de la provincia, entre las que se encuentra el club, el Círculo Recreativo de Motril. Que ustedes lo pasen bien, que disfruten, gracias por estar aquí. Recuerden, mañana más actualidad del mundo del deporte. Entre otras cosas, hablaremos de los premios que se les concede en la noche de este jueves por parte de la Asociación de la Prensa Deportiva a el Ciudad de Motril y a Daniel Rodríguez. Uno como mejor club de la provincia y otro como mejor deportista discapacitado. Dentro de Sagara también será premiado el área de deportes del Ayuntamiento de Almuñeca. Pero de eso y de otras muchas cosas más, se lo contamos mañana aquí a través de la Radio Televisión Municipal Motireña. Que ustedes lo pasen bien, que disfruten y gracias por estar ahí. Hasta luego. ¡Gracias!